Es un gusto acompañarlos en esta presentación. Mi nombre es Keila Julián Olivera, soy médica y profesora de fisiología, egresada de la Universidad Dentista del Plata. El caso clínico que quiero compartirles hoy es el de una paciente femenina de 60 años de edad que se presenta a consulta el 3 de septiembre del 2019 con un historial de disminución progresiva de la visión de forma bilateral desde hace 3 años. Esto lo obligaba a entrecerrar los ojos para leer. No presenta antecedentes familiares oftalmológicos de relevancia y entre sus antecedentes patológicos personales está la osteoporosis, gastritis atrófica, hernia de hiato y reflujo gastroesofágico. Presenta como antecedente oftalmológico una cirugía por astigmatismo con láser exímer en el año 2010. En el examen físico presentó una huesa visual 2 de 10 en ambos ojos sin corrección y con estenopeico. En el fondo de ojos se apreció nervios ópticos de características normales, retina macular con atrofia del epitelio pigmentario retiniano y áreas de dispersión del pigmento en ambos ojos. Por biomicroscopía se observó pérdida de la transparencia corneal periférica por microquedatomo y cristalino sin opacidad. También tenía una presión intraocular de 14 milímetros de mercurio. Como exámenes complementarios se le solicitó una tomografía de coherencia óptica y con el resultado en mano se la catalogó, se la diagnosticó con una maculopatía atrófica asociada de la edad de tipo seca. Como tratamiento se le propuso medidas higiénico-dietética y control. Bajo este diagnóstico se la deriva a Rosario para evaluar la posibilidad de un tratamiento experimental y se la evalúa nuevamente a través de una tomografía de coherencia óptica que muestra adelgazamiento de la retina central con pérdida de estructuras, especialmente del complejo fotorreceptor, con alteraciones del epitelio pigmentario y zonas de fibrosis subretinal. Con estos estudios en mano la paciente vuelve al oftalmólogo inicial que al rever la tomografía esta vez la diagnostica con una maculopatía en ojo de buey. No se realizan más estudios a la paciente debido a su situación económica y al poco aporte de los mismos para mejorar la patología. Como tratamiento se mantienen las indicaciones de prevención dadas anteriormente. Bien, vamos a entrar un poquito en lo que es la maculopatía en ojo de buey propiamente, que es una lesión localizada en la mácula de la retina y que se caracteriza por la presencia de halos, halos concéntricos de hiperpigmentación y atrofia. Esto le da el aspecto de un ojo justamente. Y el término ojo de buey fue introducido en 1966 para describir el aspecto clínico de la maculopatía por cloroquina. Desde entonces se ha descrito asociada a distintas patologías que incluyen enfermedades retinianas heredogenerativas, tóxicas, postraumáticas e inflamatorias. Esta maculopatía representa un grupo heterogéneo de patologías maculares y se desconoce el mecanismo por el cual adopta esta distribución tan típica. Este patrón característico anular se corresponde con el depósito de lipofuxina en el epitelio pigmentario retiniano macular. Hay un efecto fotoprotector gracias a la alta concentración luteínica fobial que haría que esta no se afectara sino hasta los últimos estadios. Entre los diagnósticos diferenciales de la maculopatía en ojo de buey en adultos encontramos la maculopatía por cloroquina, la retinopatía por clofacimina, que en este caso se descartó la toxicidad farmacológica tanto por cloroquina como por clofacimina en base a los antecedentes personales de la paciente. También se descarta en la paciente en base a sus antecedentes la atrofia del epitelio pigmentario retiniano secundaria a coroiditis erosa central o la maculopatía idiopática aguda. Tenemos también entre los diagnósticos diferenciales la enfermedad de Stargard avanzada que cursa con pérdidas severas de la agudeza visual en fases iniciales, siendo la retina aparentemente normal. La maculopatía aparece en estadios avanzados, siendo característico el signo engeográfico del silencio coroideo. Tenemos también entre los diagnósticos diferenciales la enfermedad de conos y de conos bastones, bueno que es una distrofia que suele tener una herencia dominante, pero también se han publicado formas esporádicas, recesivas y ligadas al cromosoma X. Cursa con un déficit de la agudeza visual, de la visión cromática y con fotosensibilidad. En el electroretinograma no hay respuesta fotópica. Esta maculopatía es el cambio oftalmológico y angiográfico más frecuentemente descrito en estadios avanzados, con agudeza visual muy disminuidas. Y aunque es infrecuente, se han descrito casos de distrofias de conos unilaterales. Me gustaría mencionar también la distrofia macular en la amina fenestrada y la distrofia areolar central del epiterio pigmentario, que esta última debuta al inicio de la edad adulta, presentando cambios pigmentarios maculares que pueden adoptar una configuración en ojo de wey. Hasta que se deteriora la agudeza visual, las pruebas electrofisiológicas suelen ser normales y la enfermedad permanece asintomática. Tenemos también la distrofia macular concéntrica benigna, que es una entidad con una importante variabilidad en su expresión clínica, que cursa con esta maculopatía justamente y pérdidas moderadas de weysa visual. El perfil electrofisiológico es variable, pudiendo incluso ser normal. Estas dos últimas distrofias se transmiten generalmente con un patrón autosómico dominante. En el caso que se presentó, se desconoce la situación de los progenitores. Solo se sabe que el padre y algunos hermanos presentaron disminución de la weysa visual progresiva ya de mayores, sin más repercusión clínica. Bueno, estos son algunos de los diagnósticos diferenciales que quise compartirles. Me cabe aclarar que la causa de esta maculopatía que presentamos es desconocida y se debería valorar la evolución con una electroretinografía fotópica y un electrooculograma, pero como se comentó anteriormente, debido a la situación socioeconómica, se prefirió no proseguir. Muchísimas gracias por acompañarme en este caso clínico. Que tengan una excelente jornada.